Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ándale, Goyito! ¡Ya agarraste el vuelo! ¿2013? Hubo un accidente automovilístico. ¿Por qué antes era otro seba? ¿2013? No, ya estaba empedrado. Me había pillado. ¡Jugas! A mí me tocó en este, fuimos a Matoestlan. Yo vi que se salió un carro para el arranco. Y ese yo iba en mi carrito. Era un Datsun. Y me rebasó. Era el señor, la señora y unos niños atrás. A madre me arrasó el vato, hasta me pitó. Porque eso fue que siempre traía puro. ¿A tu lado? Sí, sí ya. No, 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 no. No, 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 no. en el centro de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.